Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Pablini. Y es que hoy estoy muy contento porque hacemos un vídeo en colaboración con Luz de Faro, esta tienda online de material numismático que ha colaborado otras veces con el canal. Y esta vez he conseguido otro pequeño detalle para todos aquellos que hagáis una compra de mi parte. Si hacéis cualquier pedido durante octubre y noviembre, hasta el 30 de noviembre de 2024, durante estos dos meses, por cada pedido que hagáis, os van a hacer este pequeño regalo que paso a enseñaros, que es esta tarjeta lupa de cartera. Voy a enseñarosla porque a mí me ha sorprendido para bien. Os soy sincero que no confiaba ni daba un duro por este tipo de tarjetas lupa de trozo de plástico. Pero Klando, siendo de la marca que es, Ledstrom, esta marca alemana muy muy buena de material numismático, no me ha decepcionado en absoluto. Y la verdad es que para el tamaño que tiene, no decepciona en absoluto. La cámara no le hace justicia, también os debo decir, de acuerdo. Pero sí que se consigue unos buenos resultados. De acuerdo, he sido capaz de ver la estrella 71 con esta lupa de bolsillo. Aquí en la cámara es difícil que os lo pueda mostrar. Pero siendo para el plástico que es, lo pequeño que ocupa, es impresionante el detalle que se llega a obtener. A ver, que no me haga sombra a mí mismo. Ahí lo tenéis. Está genial porque la podéis llevar siempre encima. Que vas a una tienda, que vas a una convención, que te vas el domingo a la Plaza Mayor, a un mercado de monedas. Pues no hace falta que te lleves tu lupa. O si se te ha olvidado, siempre llevarás esta tarjeta encima. Solo tenéis que poner, cuando hagáis el pedido, que vais de parte de Pablini en algún sitio. Para que ellos os manden este regalito. En comentarios, en envío, donde podáis. Poner que vais de parte de Pablini. Y os mandarán este regalo totalmente gratis. Que bueno, lo que puedo ofreceros, chicos. Por estar ahí al otro lado del canal. Todo lo que pueda rascar para vosotros será siempre bienvenido. Otra de las ofertas que nos va a hacer Luz de Faro para todos aquellos que digáis que vais de mi parte. Y que os dejéis más de 90 euros o 90 euros. Igual o más de 90 euros. Tenéis esta lupa también de Lepstrom Ebony. Esta lupa sí que tenemos claramente que es un por 3. De acuerdo, en cuanto a la ampliación. Voy a sacarla y os la enseño. Que nos da un plus de calidad y un plus de practicidad. Veis que es muy robusta, muy dura, muy bien acabada, muy bonita. Cuidado que la tiro. Y vamos a ver si aquí os puedo mostrar qué tal se ve. Aquí sí que vamos. Veo el L.M.I. 71 todo perfectamente. Pero en la cámara nuevamente no hace justicia. Porque, a ver, ojo, ojo, es que claro, yo con tantos dedos a ver si puedo enfocar dentro. Ah, mira, sí que puedo enfocar dentro de la lupa. A ver si os lo puedo enseñar. Que ahora sí, ahí lo veis. Que me hago sombra. A ver, tendría que volver a enfocar. Se ve perfectamente la estrella 71. Esta lupa, mira, para ser un por 3 es muy muy bien. Muy pequeñita, compacta. Esta sí que la tendréis que llevar en una fundita para que no se raye. O dentro de su estuche. Y lo suyo, para revisar monedas, debo decir que la calidad de imagen de este cristal es buenísimo. Se nota la calidad. No es para nada típica lupa de Aliexpress. Sino que sí que aquí hay mucha calidad. Y se ve genial todos los detalles con esta lupa. Esta vez si puedo enfocar dentro de la moneda. Aquí ya demasiado, ¿no? Ya le pido muchos aumentos. Pero se ve todo de fábula. De acuerdo, como podéis estar viendo. Este está muy bien. Nada, y es otro regalo que conseguiréis. Solo por decir que vais de mi parte en la tienda de Lestrum. A partir de esta sí, a partir de 90 euros. También os recibiréis las dos. La de tarjeta y la lupa. Pero cualquiera que hagáis cualquier pedido. Aunque sean unas cápsulas Intercept, Cuadrom o lo que sea para vuestras monedas. Os lleváis esto. Pero si pedís ya un par de bandejas y cuatro cosas. Ya rápidamente llegáis a los 90 euros de material numismático. Y recibiréis las dos lupas. Aparte, me han tenido a bien enviarme esta otra. La Luz 24. Que esta tiene luz LED. Esta no la regalan con ningún pedido. Pero bueno, quería que sepierais que también la podéis conseguir en la página web de Luz de Faro. También marca Lestrum. Que bueno, es sinónimo de calidad. A ver si consigo que enfoque. Hoy tengo la negra aquí con los enfoques. Ahí. Y veis como esta lupa además tiene luz. De acuerdo. Por si hay poca luz en las mesas. A ver, está también tiene unos aumentos brutales. Seguramente sí que sea también un por tres. Lo que pasa es que aquí no le hace honor a ver y con la luz menos. No sé qué tal se estará viendo en la cámara. Porque cuesta bastante enseñarlo. A ver si consigo enseñaros la estrella. Para poneros un ejemplo práctico real. Ahí. No sé si llegáis a ver. Que esta moneda es estrella 84. 8, 4. A ver, yo lo veo perfectamente aquí con al ojo humano. Pero claro, en cámara no sé cómo quedará. Pero la verdad es que es muy cómoda, muy práctica. Tiene esto para colgarla. Es verdad que para bolsillo, bolsillo tampoco te diría. Pero para echarla en la mochila, en una riñonera o en un bolso. Va fenomenal para llevarla también siempre encima. En tu EDC diario. Junto a tu navajita para hacerte el bocata o sacarte de cualquier apuro. Llevarte una lupa de estas siempre va fenomenal. Y nada, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a Luz de Faro por confiar en mí. Y por poder traer y ofrecer algo a mi comunidad. Tenéis esta tarjetita. Tenéis la lupa a partir de 90 euros. Y esto ya, si la queréis haceros con ella, la añadís al pedido. Nada, quería demostraros cómo se ve bien. Y que bueno, si podéis aprovechar estos dos meses. Octubre y noviembre. Esta colaboración que tengo en Luz de Faro. Que por lo menos, si vais a hacer algún pedido, aprovechad y os lleváis la lupa de regalo. ¿De acuerdo? Yo esta confieso que la voy a añadir a mi cartera. Y la voy a llevar siempre encima a partir de ahora. Y me despido ya. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chau.